Rodrigo Norambuena, buenos días, Ronald, buenos días. Hoy ya vamos a hacer el test del día, ¿ok? Nos vamos a ir con el test diario que vamos a ver el día de hoy en este videotest. Buenos días a todas las personas que se nos van uniendo el día de hoy. Un minuto, por favor. Vamos a proyectar. Muy bien. Listo, comenzamos el videotest de día martes 15 de octubre. Comencemos entonces. Pregunta número uno. Dice así. En un choque frontal, sin usar cinturón de seguridad, ¿cuál es la velocidad mínima a la que debe ir un vehículo para que un accidente produzca un impacto sobre los ocupantes equivalente a una caída desde un segundo piso? A. 40 kilómetros por hora. B. 20 kilómetros por hora. C. 30 kilómetros por hora. La mayoría de ustedes, buenos días, Jacqueline. La mayoría me marca la letra C. Y claramente sí, es correcto. 30 kilómetros por hora. Un choque a 50 kilómetros por hora sin llevar puesto el cinturón de seguridad es como tirarse a la calle desde un cuarto piso sin red de seguridad. Si la velocidad es de 70 kilómetros por hora, ello equivale a lanzarse desde un séptimo piso. El cinturón de seguridad es su seguro de vida ya que disminuye muertes producidas por accidentes de tránsito. ¿Ok? Entonces, desde un segundo piso, que es lo que nos están preguntando, son 30 kilómetros por hora. Muy bien. Número dos. Buenos días, Camila. Si usted necesita obtener su licencia de conducir, ¿a qué municipalidad debe dirigirse? A. A cualquier municipalidad. B. A la municipalidad correspondiente a su lugar de residencia. C. A la municipalidad correspondiente a su lugar de nacimiento. Claramente que es donde vivimos, ¿verdad? Es nuestro lugar de residencia. Número tres. Los dos tipos más comunes son los frenos D. A. Tambor y de disco. B. Solo tambor. C. Tambor y freno eléctrico. Claramente que es la letra A, ¿verdad? Tambor y de disco. Correcto. Número cuatro. Para realizar un cambio de rueda. A. Colocarse el chaleco reflectante después de bajar del vehículo. B. Desinflar por completo el neumático antes de cambiar. C. Situar el vehículo fuera de la calzada y fuera de la verba, si es posible. Y accionar el freno de estacionamiento, o en este caso, freno de mar. B. ¿Qué alternativa creen ustedes que es correcta? Perfecto. Excelente. Claramente que en este caso, la respuesta no es multirespuesta, Jacqueline. Es solamente una alternativa. Perfecto. Muy bien. Claramente que es la letra C, ¿verdad? Situar el vehículo fuera de la calzada y fuera de la verba, y si es posible accionar el freno de estacionamiento. Número cinco. ¿Qué elemento del vehículo requiere mayor revisión por parte de la persona conductora? A. Los fans. B. Los neumáticos. C. El sistema de sonido. Letra B. Los neumáticos, y eso es correcto. Número seis. Si un automóvil es conducido a 90 km por hora sobre el asfalto seco, la distancia de reacción es de 30 metros y la distancia de frenado es de 45 metros. Aproximadamente, en este caso, la distancia de detención mínima es, esta pregunta salió ayer, ¿ya? Y recuerden que en este caso, la distancia de reacción y de frenado ya está calculada. Solamente nos están preguntando por la distancia de detención, que es donde tenemos que sumar 30 más 45, 45, 55, 65, 75, sería, ¿verdad? Sería claramente 75, y eso es correcto. Muy bien. Número siete. ¿Cuál es la principal razón por la cual la distancia de detención total de un vehículo es mayor después de una lluvia torrencial? A. Porque el agua sobre el parabrisas nubla la visión sobre la calzada. B. Porque los frenos están fríos al ser mojados. C. Porque los neumáticos tienen menos adherencia sobre la calzada. ¿Cuál es la principal razón por la cual la distancia de detención total de un vehículo es mayor después de una lluvia torrencial? Claramente que esto es un tema de adherencia, ¿verdad? Marque su respuesta. Esto es un tema de adherencia, y claramente que eso es correcto. Número ocho. ¿Qué medida de precaución debes tomar si es de noche o la visibilidad ha disminuido y hay personas ciclistas? A. Acelerar para llegar más rápido. B. Tener especial cuidado. C. Apagar las luces para no deslumbrar. Claramente que es la letra B, ¿verdad? Y eso es correcto. Número nueve. ¿Qué parte de la vía debe utilizarse exclusivamente al conducir un vehículo? A. La acera. B. La verma. C. La calzada. Letra C. Claramente que es la calzada, ¿verdad? Número diez. Con la vista, se perciben objetos que se encuentran en un campo visual en un ángulo de 140 grados en horizontal y 110 grados en vertical, 60 grados por encima de la línea visual y 70 grados por debajo. ¿Por qué factores puede verse afectada esta capacidad visual? A. Todas las mencionadas. B. Las alteraciones visuales producidas por sustancias químicas, medicamentos, alcohol, drogas, que no solo afectan a la conducta, sino también a la percepción visual de distancias, colores y tamaños. C. Los límites físicos de los elementos del vehículo, como el marco del parabrisas. D. La velocidad, ya que el aumento de velocidad estrecha el campo lateral de visión o efecto duro. C. Claramente que son todas. Todas son correctas. Claramente que el campo visual en este caso se puede ver afectado en esas tres situaciones. Número once. La OMS considera los siniestros de tránsito como un problema prioritario. A. Por la cantidad de muertes ocurridas. B. Por el dinero gastado en siniestros. C. Por la cantidad de infracciones. D. Por la cantidad de jóvenes con licencia. C. Claramente por la cantidad de muertes ocurridas principalmente en siniestros de tránsito. Número doce. ¿Qué puede llegar a suceder en un golpe frontal a tan solo 30 o 40 kilómetros si no se lleva un cinturón de seguridad? A. El golpe podría resultar mortal si la cabeza de la persona impacta contra el parabrisas o el volante. B. El vehículo no sufrirá ningún daño. C. La persona solo sentirá un pequeño impacto. C. Claramente que si no se lleva cinturón de seguridad, cualquier tipo de golpe puede ser mortal o puede causar serias complicaciones a las personas. Número trece. ¿Qué efecto tiene la perspectiva lineal en la percepción de distancia? A. Las líneas convergentes parecieran encontrarse en un punto que está más alejado de lo que realmente se encuentra. B. La perspectiva lineal no afecta a la percepción de distancia. C. Las líneas convergentes hacen que los objetos parezcan más cercanos. La perspectiva lineal es correcta. Muy bien. Número catorce. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas en relación al cambio de aceite de un vehículo? Aquí puede marcar más de una. ¿Cuál? Puede ser una o más. A. Los cambios de aceite mayoritariamente son mayoritariamente innecesarios, salvo cuando falla el filtro. B. Si el cambio de aceite no se realiza con la frecuencia estipulada por el fabricante, el motor se desgastará. C. Si se realizan cambios de aceite con mayor frecuencia que la estipulada por los fabricantes del sistema de lubricación, aumentará el rozamiento. B. No es multirespuesta. ¿Cómo se nos están planteando las preguntas? B. Muy bien. En este caso, claramente, es solamente una alternativa. En este caso, la única correcta es la letra B. ¿Cuáles son las dos principales razones por las que no sería adecuado que usted adelantara el peatón en este momento? A. La calzada es angosta y el peatón podría desfriarse inesperadamente hacia la derecha. B. El vehículo de la izquierda podría avanzar y podría aparecer sorpresivamente algún vehículo en sentido contrario. C. Podría ensuciar al peatón. Son, puede ser, una o más. Recuerde que aquí dice cuáles son las dos principales razones. Nos están preguntando por dos alternativas. Atención con la pregunta. ¿Cómo se está planteando? ¿Cómo se está planteando? Claramente, la letra A y B. Aquí solamente me marca, nos permite marcar una A. Ya, aquí hay un problema con esta pregunta que la voy a sacar una foto y la vamos a solucionar. ¿Ok? Perfecto. ¿Bien? Solamente me permite marcar una alternativa. Cada alternativa tiene dos preguntas adentro. Gracias. ¿Algún vehículo en sentido contrario? Claramente que la respuesta correcta en este caso es la letra B. Claramente que la pregunta tiende a confundir. ¿Ya? Así que muy, muy bien. Excelente. Las personas que hicieron su aporte. Número 16. Respecto al uso del cinturón de seguridad, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? A. El uso del cinturón de seguridad es menos útil para los pasajeros que van en el asiento trasero. B. El uso del cinturón de seguridad disminuye las muertes producidas por los accidentes de tránsito. C. El uso del cinturón de seguridad es innecesario al circular a una velocidad menor a 30 km por hora. Recuerden que nos están preguntando solamente por la verdadera y claramente que la verdadera es la letra B. Número 17. ¿Qué indican las flechas demarcadas en la pista por la que usted va? A. A. Que está obligado a seguir derecho. B. Que está obligado a virar a la derecha. C. Que usted puede virar a la derecha con luz roja. D. Que puede seguir derecho o virar a la derecha. Letra D. Y eso es correcto. Número 18. Cuando su distancia de detención total... Perdón. Repito la pregunta. ¿Cuándo su distancia de detención total es mucho más larga? A. Cuando está lloviendo. B. Cuando es de noche. C. Cuando hay neblina. D. Cuando hay vientos fuertes. Perfecto. Excelente. Muy bien. Letra A. Cuando está lloviendo. ¿Por qué principalmente? Ya que ahí estamos hablando de la condición adversa del pavimento. Recuerden que el pavimento no es lo mismo frenar en un pavimento seco que en un pavimento mojado. Número 19. Multirespuesta. Esta sí es multirespuesta. Atención. Cuando es alto el riesgo de interpretar erróneamente la realidad al conducir. A. Cuando con buenas condiciones de visibilidad. Usted conduce por una carretera con buenas demarcaciones viales. B. Cuando va por un camino montañoso y con muchas sinuosidades y la visibilidad es muy mala. C. Cuando usted está muy cansado, especialmente si conduce de noche. D. Cuando va por carretera y existe una densa nida. La pregunta es. ¿Cuándo es alto el riesgo de interpretar erróneamente la realidad al conducir? ¿Cuándo es alto el riesgo de interpretar erróneamente la realidad al conducir? Muy bien. B, C y D. Justamente. La letra A no es correcta. ¿Verdad? Claramente cuando uno va en buenas condiciones de visibilidad no tiende a interpretar mal las cosas. Cuando va por un camino montañoso, etcétera, eso sí. Cuando usted está cansado, sí. Cuando va por la carretera existe niebla, sí. Y claramente que son las tres correctas. Número 20. Multirespuesta. ¿Cuál o cuáles de las siguientes afirmaciones son correctas en cuanto a la conducción nocturna en un camino rural? Marque la o las respuestas correctas. A. Al cruzarse con otro vehículo, siempre hay que poner luces bajas para no encandilar a su conductor. B. Si el camino es ancho, no es necesario poner luces bajas con otro vehículo. C. Al acercarse por atrás a otro vehículo, hay que poner luces bajas. D. Al cruzarse con un ciclista, no es necesario poner luces bajas. Al cruzarse con un vehículo, siempre hay que poner luces bajas para no encandilar al conductor. Y claramente que eso sí es correcto. Le repito la pregunta, Angelica. La mayoría me marcan A y C. La pregunta dice, ¿cuál o cuáles de las siguientes afirmaciones son correctas en cuanto a la conducción nocturna en un camino rural? Marque las o las respuestas correctas. Muy bien. La mayoría me marca A y C. Veamos. La letra A claramente que es correcta. Si el camino es ancho, no es necesario poner luces bajas. Eso es dudoso, ¿verdad? Sí. Al acercarse atrás de un vehículo hay que poner luces bajas claramente. Porque al proyectarse las luces en el espejo del conductor, claramente que eso molesta en la conducción. Y eso del ciclista tampoco es correcto. Entonces, claramente que las respuestas correctas son la A y la C. Veintiuno. Para adelantar, ¿qué norma general debe considerar? A. En zonas rurales, adelantar por la verma al estar el vehículo que antecede detenido. B. Adelantar por la izquierda. C. Adelantar por la derecha. La mayoría, claramente, si vamos a adelantar, siempre debe ser por la izquierda. ¿A qué se denomina camino? A una vía de circulación angosta. A una vía rural de circulación. C. A una vía no pavimentada. Claramente que es la letra B. Una vía rural de circulación. Veintitrés. ¿A qué se debe un alto consumo de combustible? A. A las frecuentes frenadas y aceleraciones. B. Conducción en marchas altas. C. Fallas en el sistema de dirección. Es D. Aceleraciones en curvas. Frenadas y aceleraciones y eso es corre. Veinticuatro. ¿Cómo se deberá estacionar un vehículo cuando la vía está en su vida? A. Con las ruedas delanteras hacia la calzada. B. Con las ruedas traseras hacia la calzada. C. En marcha de retroceso. D. Con las ruedas delanteras hacia la cuneta. Marque la respuesta. Fíjense en la pregunta. Dice, ¿cómo se debe estacionar un vehículo cuando la vía está en su vida? Si estoy en su vida y me pongo las ruedas a la cuneta, se suelta el vehículo, es probable que el vehículo salga hacia atrás, ¿verdad? Acá, si pongo las ruedas delanteras hacia la calzada, provoca el efecto contrario. Entonces, la mayoría me marca, algunos me marcan la letra D y otros me marcan la letra A. Otro es la letra C. En su vida. Vamos a marcar la letra A. Veamos si esa es correcta. Y claramente que sí es correcta. Muy bien. Lo que les estaba diciendo. Atención, que varios se equivocaron con esta pregunta. Nos están preguntando cuando el vehículo está en su vida. O sea, yo quedo estacionado así. Si pongo las ruedas hacia la cuneta. Si pongo las ruedas hacia la cuneta y el vehículo por X motivo se suelta el freno de mano. El vehículo es muy probable que salga hacia la calzada y se vaya hacia atrás. En el caso contrario, si ponen las ruedas hacia la calzada, va a pasar el efecto y el vehículo va a chocar con la cuneta. Y va, en este caso, a evitar que el vehículo se deslice. Muy bien. Entonces, cuando está en bajada, ¿cómo debería ser? Al revés, Camila. Entonces, si tú estás en bajada, tienes que girar las ruedas hacia donde el vehículo no vaya a salir hacia la calzada. Generalmente, cuando uno está en bajada, también lo deja enganchado. Ya en este caso, se dejan primera muchas veces. ¿Ok? Cuando tengamos la intención de estacionar un vehículo en subida, lo haremos con las ruedas delanteras hacia la calzada, para poder frenar el vehículo en caso de emergencia o problema técnico del vehículo. Veinticinco. Usted va a dejar su vehículo estacionado. ¿En qué caso puede dejarlo con el motor funcionando? A. Si en el vehículo va a permanecer una persona. B. Si va a estar estacionado a menos de cinco minutos. C. En ningún caso. D. Si la batería está descargada. Letra C. Claramente, en ningún caso. No podemos dejar el vehículo funcionando. Veintiséis. ¿Es permitido estacionarse sobre un cruce peatonal marcado? A. Sí, pero no por más de dos minutos. B. Sí, pero solo por emergencia. C. No. Y claramente que no, ¿verdad? En ningún punto podemos quedar encima de un cruce peatonal. Veintisiete. ¿Cómo nos deberemos comportar en una pista de aceleración? A. Conduciendo velozmente hasta el final de la pista y ahí nos detendremos. Ve. Ve. Acelerando prudentemente y siempre que sea posible sin parar. Nos incorporaremos al flujo de la pista contigua respetando su preferencia. Ve. 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 resalvo. C. No entrar. Prohibido detenerse, resalvo. D. No entrar. Prohibido estacionar, resalvo. D. Claramente que es la letra D, ¿verdad? Y eso es correcto. Número treinta. ¿Cuál de las siguientes opciones corresponden a un mito y no es verdadera el consumo de alcohol? A. Beber una copa de vino disminuye la capacidad de una persona al conducir. B. Consumir alcohol con el estómago vacío aumenta su velocidad de absorción en el cuerpo humano. C. Tomar café luego de haber ingerido alcohol permite que su efecto en la sangre disminuye. Letra C. Claramente que el café no brinda ese efecto, ¿verdad? Treinta y uno. En una ocasión de mucha neblina, usted va detrás de otros vehículos y lleva encendidas sus luces bajas. ¿De qué otra forma puede reducir las probabilidades de verse involucrado en un accidente? A. Encendiendo las luces de advertencia de peligro. B. Usando luces altas en vez de bajas. C. Circulando a baja velocidad y aumentando la distancia del vehículo que va adelante. D. Manteniéndose cerca del vehículo que va adelante es uno. Claramente que la letra C, ¿verdad? Circulando a baja velocidad y aumentando la distancia del vehículo que va adelante. Atención, multirespuesta. Usted no debe conducir marcha atrás a menos que ello sea indispensable y solo en los siguientes casos. A. Para incorporarse a la circulación. B. Para estacionar. C. Para mantener la libre circulación. D. No debe retroceder en un cruce o intersección a menos que reciba una indicación expresa de carabineros. C. Perfecto. C. Aquí claramente la mayoría me marca que son todas. Vamos a ver. Para incorporarse a circulación. Para estacionar. Mantener libre circulación. Para tan tan tan. Y claramente que son todas. Muy bien. 33. ¿Cuántas horas deben transcurrir aproximadamente? Para que el organismo de un individuo que presenta 1.0 gramos de alcohol por 1.000 gramos de sangre se encuentre libre de alcohol. A. Unas 5 horas. B. Una hora. C. Unas 10 horas. D. Unas 2 horas. Letra C. Claramente, ¿verdad? Unas 10 horas. 34. En relación a los frenos del vehículo, ¿cuál afirmación es incorrecta? A. Los frenos tienen dos sistemas de frenos que actúan independientemente uno del otro. B. Los vehículos tienen tres sistemas de frenos que actúan en forma conjunta a través de un proceso automatizado. C. Los vehículos equipados con ABS no pierden el control de la dirección en frenadas intempestivas. 4. Recuerden que nos están preguntando por la afirmación que es incorrecta, ¿bien? Claramente que en este caso tenemos la letra B. Y por último, ¿cuál es una de las acciones importantes que debes realizar antes de girar a la derecha? A. Aumentar la velocidad antes de girar. B. Encender las luces bajas delanteras. C. Señalizar tu intención de virar con anticipación suficiente. B. Vamos a ver, letra C. Y eso es claramente que eso es correcto. Muy bien, hemos llegado al final de este videotest del día de hoy. Hemos tenido 35 preguntas correctas, no hemos fallado ninguna. Y claramente que con este resultado usted aprobaría su examen teórico. Nos vemos en un ratito más, recuerden que a las 11 de la mañana. Continuamos con otro capítulo. Continuamos con otro capítulo del libro para la conducción en Chile. Hoy día nos toca conducción en circunstancias especiales. ¿Puede volver a la pregunta 34? Déjame ver. 34. La falsa era la letra B. Los vehículos tienen tres sistemas de frenos que actúan en forma conjunta a través del proceso automatizado y eso no es correcto. Recuerden que el vehículo tiene dos sistemas de frenos que actúan independientemente uno de otro. Esa es la correcta. Y nos estaban preguntando por la falsa. ¿Ok? Falló en dos. Vamos que se puede. Buenos días, apenas pude entrar. Qué pena. Pero quedó grabado el video de haces, así que lo puedes ver en otro momento. Que estén muy bien. Nos encontramos en un ratito más a las 11 de la mañana. Que estén bien. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video.